¡Buenos días! Papá llegó de llevar a Maya, perdón, es tempranísimo, a la escuela y entonces pasó por el súper y buscó un par de cositas, a Alexander le gusta mucho, oigan la bestia, eso es bobo, las mandarinas y normalmente se las pongo en la merienda y piña, bueno, en fin, y vamos entonces a ordenar un poco. ¿Vamos a tomar cafecito? ¡Ay, Alex de Malvar en su filen! Sí, compramos una caja enorme, la otra vez porque a Manny le encantaban y de un momento a otro no la comió y nos la dejó ahí, entonces ahora vamos buscando solamente pequeñas. ¡Pero la bestia! ¡Vas es mi día, lindo! ¡Como ahí hace una mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya me ensució ahí el tapete a lavarlo. Tengo varios, tengo varios, y cada vez que ensucia uno hay que lavarlo y cambiarlo por el otro. A ver, que ya, ¡ay, ay, ay! Hace un sol, hace un sol, que ya tú sabes. ¿Ven eso ahí? Eso es el humo de las chimeneas de las casas que trabajan con leña. ¿Ven que no todas lo tienen, solamente algunas? Sí, el clima está mejorando, está la cosa poniéndose mejorcita, ya podemos ir preparando lo que son las terrazas para la primavera, todavía no del todo, pero poco a poco, preparando, ya tú sabes. ¡Ay, sufre! ¡Ay, todavía está frío! Les quería mostrar que Bobo estaba, lo sacamos siempre primero, miren, ya están saliendo las primeras florecitas, ya tú sabes. Espaii. Salud, mi amor. Gracias por ver el video 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 Así que Y Y este muchacho Ahí está Pollito Y hoy le puse dos para la escuela Y entonces Y ahora acaba de traer más Ahora sí A Alex le encantan las mandarinas Y él está Ya ustedes saben Obsesionado con eso Pero Alex hay que agarrarlo Cuando él está así Porque normalmente Porque normalmente Y ya está 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 Eso es lo que a este señor le gusta. Esto es parmesano y eso se come junto. Bueno, a él le gusta mucho eso de desayuno, salmón. Yo eso no es lo mío. Les repito que el que quiera saber qué yo como y cómo lo como, me puede comenzar a seguir en Bellísima Gel, donde yo estoy explicando ese tipo de cosas. El que tenga interés en eso. Déjame yo seguir aquí. Buenos días. Mi esposo se fue a llevar a Maya para la escuela y de ahí va a tener que pasar a buscarme unas cositas a mí, el camión de la basura, precisamente cuando yo la iba a grabar. Les quiero mostrar que el día está, ahora sí, ya que ahí no se va a ver entonces placa ni nada. Miren cómo está el día. El día, miren, pero miren la grama, blanquita, está congelada. No sé si se puede ver bien ahí. Hacen, hace un grado, míralo ahí. Hace un grado, son las 9 de la mañana. Lo voy a enseñar por el otro lado. Miren eso, precioso el día. Usted ve todo soleado, hermoso, precioso, pero frío. Entonces eso. Se supone que esta semana va a volver a estar frío. No va a nevar, va a haber sol. Es lo que dice el estado del tiempo, pero frío. Estaba calientito los últimos días y esta semana se va a poner de nuevo frío. Bueno, así es. Marzo por lo menos es un mes que se la pasa así. Hay días de frío, un día más calorcito. Otra vez se pone frío, así que por eso todavía no podemos preparar la terraza. Y la sombrilla y las mesas y eso, porque no se puede salir ahí afuera todavía. O sea, es donde tú te puedes sentar. Pero al otro día ya está frío, entonces ahí está la situación. Mis amores, ya hice mis ejercicios y me voy a preparar para comenzar a trabajar, editar videos y ese tipo de cosas. Organizar mi agenda. Los lunes, como hoy, yo normalmente los lunes yo suelo grabar. Hacer grabaciones que luego voy a subir en la semana, normalmente. Es solo ahorita en la tarde. En la mañana, bueno, eso, me organizo, bla, bla. Los muchachos empezaron la escuela, o sea, antes de la semana pasada. Ya se acabaron las vacaciones. Y entonces, nada, de vuelta a clases, como le llaman. Bien, les cuento rapidito cómo ha sido la vuelta a clases de los chicos después de las vacaciones. Pero que nosotros no quedamos en la casa en esta ocasión. En Alemania, las vacaciones escolares son bastante extrañas. Porque te dan una semana en un mes, en otro mes dos semanas, en el otro una y así. O sea, no es como, por ejemplo, en mi natal República Dominicana, donde me parece que en mayo y a veces en junio, dependiendo de la escuela o del colegio, ya se van de vacaciones hasta septiembre. Le dan tres meses y cosas así, junto. Eso aquí no, no existe. Las vacaciones aquí son así, como regadas. Una semana ahí, una semana ya, una semana aquí, una semana ya. Eso es incómodo porque tú no puedes hacer gran cosa, si se quiere. Solamente el mes de agosto es el que esté de vacaciones en algunos estados. Hay estados, me parece que en Hamburg, la escuela comienza no en septiembre, sino en agosto. Y me parece que en Mecklenburg-Ford-Homent también. Sí, creo que sí. O sea, en el norte, en la costa. Nada, nada, los muchachos normal, bien. O sea, están acostumbrados. Alexander siempre ha ido a la escuela, no ha dejado de ir a la escuela nunca. Física. Entonces, nada, viene y lo busca su bus y se va para su escuela normal. Maya y Mani eran los que estaban en escuela digital durante el mes de enero completo y mitad de febrero. Y después de la mitad de febrero, entonces fue también en persona. Y ya, todo el mundo pasó escuela. Así está la cosa en mi región. Yo les voy a aclarar una cosa, señores, porque Alemania, en los 16 estados, como es un país federal, cada estado tiene una ley distinta. Entonces, si usted vive en cualquier otro estado, la situación es totalmente distinta. Porque a veces que hay personas que viven aquí, ven mis videos, me dicen, pero es donde, es para mí, es tío. Sí, porque segurito que usted vive en otro estado que no es el mío, lo más seguro. Eso es así. Entonces, hay gente que vive en Alemania, pero eso no lo sabe. Que en Alemania no en todos los estados es lo mismo. Hasta el tipo de población que hay en cada estado es diferente. El tipo de inmigrantes que hay en cada estado es distinto. Las leyes de cada, por ejemplo, de cada gobernador es casi como si fuese un presidente aquí en Alemania dentro de su propio estado. Si, por ejemplo, el gobernador nuestro, yo vivo en Baden-Württemberg, aquí las cosas son mucho más suaves que, por ejemplo, en Bayern, por ponerle un ejemplo simplemente. En cuanto a leyes. ¿Por qué? Porque el gobernador de Bayern es bastante fuerte, estricto. Él es, ya tú sabes, el sodara que no lo quiere mucha gente. Vamos a darlo ahí. Y en el mío es muy suave. O sea, las cosas son muy light. En cuanto a medidas por el bichito, me estoy refiriendo. Pero en muchas otras cosas también es lo mismo. O sea, aquí las cosas son mucho más suaves, por ejemplo, que para allá. En cuanto a inmigrantes, por ejemplo, aquí en mi estado hay pocos extranjeros de, por ejemplo, de países de latino, poquisísimo. O sea, en mi ciudad entera no hay ni un solo latino. Estoy yo sola. Aquí en mi ciudad donde yo vivo. Ni un solo latino. Yo solita. Es de mayoría del 99% alemanes. Hay uno que otro polaco. Y mi vecina es de África, que se casó con un alemán. Su esposo es alemán. Mi otra vecina de aquel lado es polaca, casada con un alemán. Y yo que soy latina. Y esos son los extranjeros. O sea, una persona. O sea, es muy poquito. Muy raro. Ahora bien. Hay ciudades, por ejemplo, Manheim. Por ponerles un ejemplo. Que ahí el 70% de la población es turco. Ahí le dicen la pequeña Turquía incluso. ¿No? Entonces, es un ejemplo. En Saxen, por ejemplo. En Leipzig. Hay centros, por ejemplo, para extranjeros de Latinoamérica. Y ahí tú puedes encontrar gente latino más fácil. Y así por el estilo. Tú entiendes. O sea, aquí está todo muy, 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 muy dividido. La mayor cantidad, por ejemplo, de inmigrantes que son de países árabes y cosas así. Están más al norte. Yo estoy al sur. Yo estoy casi en frontera con Suiza. O sea, para que ustedes se den una idea. Pero en el norte, en Hamburg, en Berlín, ni se diga, ¿verdad que sí? Pero yo vivo a ocho horas de Berlín en carro, ya tú sabes. O sea, en otro mundo. Se lo aclaro porque hay gente que, si usted vive fuera de aquí, creen que todo lo mismo. Pero incluso gente que vive aquí dentro, que no se empapa mucho de la cultura del país, que viven aquí, pero oyen mucho lo que son medios extranjeros solamente, o tienen amistades que son solamente también extranjeras, o cosas, muchas razones, y no notan esas diferencias, que no es lo mismo, que no es lo mismo ni es igual. En el caso mío, yo conozco las leyes de todos los estados porque, por mi profesión, ustedes saben que yo les dije a ustedes que yo estudié aquí en Alemania para asesora legal y trabajé como asesora legal durante tres años para un bufete de abogados, en el momento en que salí embarazada de Alexander, donde entonces cuando me enfermé, tuve entonces que dejar mi trabajo. Y ya de ahí, pues, la historia se cuenta sola, como dicen, porque ya yo le he contado en este canal mil veces. Entonces, por esa razón, yo conozco lo que es la parte legal y cómo se dividen los estados y cómo funciona desde lo alto la situación. Por eso no lo conoce otro mundo. No todo el mundo tiene ese conocimiento para saber ese tipo de cosas. Se lleva mucho del que dirán, ah, no, que es un vecino mío, no, no, que es una cosa del vecino y otra cosa es lo que, en cuanto al país y cómo funcionan las cosas sean. Y nada, la escuela aquí, en mi estado, comenzó a su personal en todas las escuelas, en todo el estado. O sea, en todo tipo de escuelas. No solamente la especial, como iba Alexander, sino en la normal, que en Maya está en una escuela normal, común y corriente. Alexander acaba una escuela especial del sistema Montessori. Nunca paró, nunca dejaron de darle clases a Alexander. Alexander nunca ha dejado de ir a la escuela. Y Manny, mi hijo Manny, que está en una escuela ya superior, tampoco. O sea, él no ha dejado de estudiar. Pero lo que les digo, o sea, ahí los estados son distintos. Yo creo que en Vallen no fue así, si mal no recuerdo. Fue un poco diferente. O sea, déjame yo ponerme entonces a preparar mis cositas por aquí. Resulta que Bobo está aquí. Hice mis ejercicios, mis amores. Ya me duelen un poquito los brazos, porque cuando yo comienzo de nuevo, es un dolor de cuerpo, que ya tú sabes. Pero no se olviden de seguirme en mi canal Bellissima Gel, donde vamos a estar activando mi canal de salud, porque estoy muy activa con eso. Mi presión se está poniendo maravillosa. Eso lo voy a mostrar allá en este canal, para que ustedes vean cómo está yendo la cosa. Desde que yo retomo mi alimentación cetogénica y mis ejercicios, cambia mi salud, pero de la noche a la mañana. Y mi médico me dijo, mira, me dio un boche. Esa mujer me dijo de todo. Mira, no, yo le he dejado, y esto y lo otro, y ella, pero mira, muchacha, póngase a hacer su alimentación cetogénica. Y allá, en Bellissima Gel, el que esté interesado. Yo tengo que darme con Bobo, señores. Bobo. Mi caso me hace, está tirado ahí. Pero, señores, está tirado ahí. Pero que me pare yo de aquí y me vaya, por ejemplo, para mi cuarto de grabaciones, que está en la planta baja de la casa. Y que yo lo dejé aquí para que tú veas. Lloro y pillo. Bobo no potas solo. Bobo es como un bebé. Ya tú sabes. Él no potas solo. Él es tranquilito y todo lo que tú quieras, pero solo no lo deje. Porque llora, pero llora como un niño de verdad. Yo le he contado a ustedes esas historias en blogs anteriores. Y tengo que parar que mi esposo vuelva. Él fue para mi consulta médica a recogerme una receta de la patilla de la presión. Que me la dieron el día que yo me hice los análisis. Pero como yo tenía un par, ella la mandó a hacer, pero la secretaria estaba ocupada en ese momento. Y como yo tenía, y andaba muy rápido, yo le dije, no, vámonos, que tú la pasas a buscar después. Entonces, ahora ya la necesito porque se me están acabando. So, y me la fui a buscar ahora, la receta. Suey, llevo a Maya a la escuela y de ahí entonces me voy a buscar la receta. Luego en la tarde tenemos que ir él y yo juntos al súper a buscar un par de cositas para mí, para mi alimentación. Para yo estar bien surtida y eso, me falta mi aceite de coco, que tengo meses sin consumirlo, que me ayudó mucho a mí, solo soy yo. Este, tengo que buscar un harina de almendras, que también tengo meses sin tener aquí en casa. Entonces, tengo que buscar un par de cositas que me hacen falta. Voy con él ahorita en la tarde. Así es que, ya tú sabes. Vamos a ir subiendo entonces este blog el día de hoy, lunes. Pónganse activo que la semana promete. Yo tengo un reguero, un reguero de cosas que ofrecerle a ustedes esta semana. Hoy en la noche, lunes, me toca informativo en Bellísima 1 de todo lo que pasó y del discurso también de ayer. Tengo entonces también una grabación planificada que se va a hacer hoy. No sé si ya la subo hoy, pero puede que la suba mañana porque es mucho. Y también le voy a subir en Bellísima Health el inicio de mi plan, cómo lo voy a ir haciendo y ese tipo de cosas. Y una colaboración que se va a grabar también hoy en la noche está pautada para Nelsy Mijael de lo que viene en los próximos meses con Grover Martínez. Entonces, si yo puedo, la subo hoy mismo, si no, se va a subir mañana. Pero hoy es que lo vamos a grabar. Yo estoy, ya tú sabes, fue el de todo. Pero yo voy a editar este video ahora mimito. Ahora mimito. Para que ustedes entonces lo disfruten. Mientras pasa el día. Y yo voy haciendo grabaciones varias para ustedes. Para tenerlos informados, entretenidos y felices. Bye. Chau. ¡Gracias por ver el video. Chau. Chau.